Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, comentarles un expediente, o destacarles un expediente, que es la aprobación de un decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León. Los antecedentes les conocen porque ya han venido otras normas de estas características o de este rango. Los antecedentes son el acuerdo que adoptó la Junta el 30 de enero del año pasado y posteriormente la ley que aprobaron las Cortes de Castilla y León sobre medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. ¿En qué consiste este decreto? Bueno, pues hasta este momento, hasta que se publique, existían siete órganos en relación con la cooperación local, en relación con órganos que servían para canalizar la cooperación local con las entidades locales, con las diputaciones, con los ayuntamientos de más de 20, de menos de 20, etc. Siete órganos. El Pleno del Consejo de Cooperación Local, el Comité Permanente, la Comisión de Provincias, la Comisión de Capitales de Provincia y de Municipios Mayores de 20.000, la Comisión de Municipios Menores de 20.000, la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales y la Comisión de Carreteras de Castilla y León. El objeto que persigue este decreto, como se ha aprobado hoy, es crear un único órgano en materia de colaboración con las entidades locales y simplificar la organización existente pasando de los siete a uno. La composición es la típica, un presidente, una presidenta, un vicepresidente, una vicepresidenta, nueve vocales en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, once representantes de la Administración local, están representados los municipios, las provincias, los de más de 20, los de menos de 20, se pueden imaginar, las entidades locales menores, las mancomunidades. Y cuando las cuestiones que se traten sean específicas de los dos últimos órganos que les comentaba, en este caso específicas del ámbito de las policías locales, además de los vocales asistirán a las sesiones del Consejo, el titular del órgano directivo competente en materia de coordinación de policías locales, seis representantes de las centrales sindicales más representativas del ámbito de la Administración local de la comunidad, dos jefes de plantilla de policías locales, lógicamente de la comunidad, y un mando de la escala técnica de los cuerpos de policía locales, que no sea jefe de plantilla, porque ya van dos jefes de plantilla, ¿no? Y cuando las cuestiones a tratar sean específicas de la materia de carreteras, si recuerdan de los siete órganos que les decía, el último era el de carreteras, además de los vocales, asistirá a las sesiones del Consejo, el titular del órgano directivo central competente en materia de carreteras. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles o destacarles un expediente. Es una inversión de cerca de 10 millones de euros, eso sí, hasta 2018, dirigida a programas de atención individual de los menores y jóvenes internados en las unidades del área de intervención de reforma del Centro Regional Zambrana, que como saben está ubicado en la ciudad de Valladolid. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 460.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola preventivos de incendios forestales y de conservación de hábitats forestales en la provincia de Soria. Y el segundo es un decreto por el que se aprueba el proyecto regional del Centro de Tratamiento e Instalación de Eliminación de Residuos Peligrosos, CETRANSA, de Santo Venia de Pisuerga, en la provincia de Valladolid. Damos así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que consideró o considera inadecuado el instrumento legal empleado, se recuerdan, una ley, y no aprecia defecto de carácter medioambiental, urbanístico o territorial ni otras cuestiones de fondo. Es decir, saben que lo tuvimos que aprobar como una ley, en el marco de una ley, y el Tribunal Constitucional, bueno, hubo una sentencia diciendo que no era la fórmula adecuada, pero no entraba en el fondo, sino en la fórmula, y entonces hemos tenido que retotraernos y hacer la misma tramitación, pero aprobarlo por decreto. Como saben, este Centro de Tratamiento de Residuos Peligrosos da servicios a más de 500 empresas de sectores diversos como automoción, transporte, siderurgia, química, petroclínica, construcción, energías renovables, entre otros, y el carácter interregional del proyecto radica en la importancia del servicio que ofrece a las empresas que de no existir pondría en peligro, lógicamente, el mantenimiento de estas empresas y el mantenimiento del sector del empleo, perdón, existente en estos sectores industriales. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 700.000 euros para la contratación del servicio de apoyo a la atención directa a usuarios de sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud y el segundo es la aprobación de un gasto que supera los 500.000 euros que se van a utilizar para la adquisición de suministros necesarios para tratamientos de diálisis en el complejo asistencial de Segovia. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Educación. Se trata también de una inversión de 500.000 euros para la contratación de una plataforma digital que permita acceder a los docentes y alumnos a recursos educativos multimedia para los cursos de educación primaria y secundaria obligatoria. También les quería hacer una valoración muy rápida, apresurada de los datos que hemos conocido y que estamos conociendo de la EPA del cuarto trimestre del año pasado. En primer lugar, el dato interanual es moderadamente positivo, es bueno porque ha extendido el paro en más de 22.000 personas 22.300 personas es moderadamente positivo que descienda el paro, entiendo yo que es positivo. En segundo lugar, los datos que estamos conociendo saben que la EPA tiene un montón de datos hay que estudiarla en profundidad nos estaban llegando datos en pleno Consejo de Gobierno pues en segundo lugar, los datos son coherentes con datos que ya veníamos conociendo como es la afiliación a la seguridad social cerca de 13.000 más y el paro registrado que conocíamos en el último mes. En tercer lugar, en 2014 se incrementan los ocupados y desciende el número de parados 22.300 parados menos en el año 22.300 porcentualmente mejor que la media nacional 11.900 ocupados más 13.000 afiliados más a la seguridad social por eso les decía que los datos son moderadamente positivos es decir, estos datos demuestran claramente que estamos atravesando eso que el presidente Herrera denomina espacio de frontera o tiempo de frontera en cuarto lugar es la primera vez desde 2007 en que descienden los parados y suben los ocupados se ha roto la tendencia que empezó cuando arrancó la crisis 2007 en quinto lugar en el momento en el momento actual dos puntos menos de tasa de paro que hace un año estábamos en torno al 22 y estamos en torno al 20% en Castilla y León en sexto lugar esperamos que en 2015 se confirme esta tendencia esto marca una tendencia esta tendencia reflejo de los datos macroeconómicos que vamos conociendo ayer conocíamos el último informe del Fondo Monetario Internacional que decía que en la zona euro el país que más iba a crecer era España es decir esa tendencia se empieza a ver nos gustaría que se dice con más contundencia por supuesto con más fuerza por supuesto pero se empieza a ver y en último lugar decirles que también eso es importante que los datos son mejores que las previsiones que hicimos nosotros al elaborar el presupuesto el cuadro marco de los presupuestos de 2014 y a partir de este momento ya sé que hay que trabajar más en la EPA pero la hemos conocido en este momento la EPA ofrece muchos datos hay que ver otras variables que estudie con las que trabaja la EPA pero esta es la primera valoración que hacemos un poco rápida si les parece de forma urgente pero la conocíamos en el momento en que estábamos en el Consejo de Gobierno son datos moderadamente positivos más cuestiones bueno a partir de ahora no más cuestiones más cuestiones de ustedes a partir de ahora quedado a su entera disposición para que me formulen lo que estimen conveniente y sobre el punto del vertedero de Santo Venia del centro de tratamiento de residuos peligrosos no sé si confían ustedes en que sea la definitiva si tienen garantías de que utilizando el decreto se va a dar legalidad a un centro que ha estado cuestionado hasta por el Tribunal Constitucional durante los últimos años ha estado cuestionado desde que arrancó que creo que fue hace 12 años hombre nosotros esperamos que esto ya sea lo definitivo pero eso sabe usted que cualquier norma del rango que sea puede ser cuestionada y puede ser llevada a los tribunales pero nos gustaría que esto fuese el último paso entendemos que con esto cumplimos la sentencia y damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional entendemos eso vamos entendemos no estamos convencidos que esto ya sea el paso definitivo es lo que deseamos porque insisto el centro es necesario para las industrias de Castilla y León lo entiende cualquiera lleva 12 años funcionando creo es verdad que desde el principio cuestionado pero funcionando adecuadamente y yo que ya no creo que haya ese debate social que hubo en su momento sobre este centro si nos remontamos hace 8 o 10 años en un debate social se entendía mal lo de un centro para el tratamiento de residuos peligrosos yo recuerdo aquel debate eso ya se ha tranquilizado pero eso lo quita para que cualquier colectivo pueda intentar recurrir o entender que la norma tampoco es la adecuada nosotros entendemos que sí por eso lo hemos hecho volviendo los datos de la EPA reflejan que un 92% de los contratos siguen siendo no indefinidos o sea a tiempo parcial y un 40% de contratos por hora considera que con esos datos se puede de verdad llegar a la recuperación es el arranque de la recuperación es decir la recuperación lo que está claro es que primero ha cambiado una tendencia que empezó en 2007 eso es positivo es decir se destruía empleo y ahora se crea empleo eso es positivo que nos gustaría que se hubiese creado más claro que sí cómo no pero al romperse la tendencia esperamos que esto se vaya consolidando a lo largo de este año todos los indicadores macro indican que eso va a pasar vamos a esperar y que continúe pero mire por supuesto que es mucho mejor un empleo indefinido que un empleo temporal pero mejor que estar en paro es un empleo temporal si por todo quería preguntarle sobre las declaraciones que han hecho los responsables del comité de empresa de Everest en León que dicen que se está primando por parte de la junta a Campofrío y a y a Renol y a ellos pues como que se les tiene un poco se les deja un poco al margen mire nosotros venimos nosotros venimos trabajando a través de la consejería de economía con Everest desde hace tiempo Everest sabe ustedes que tiene algunas necesidades financieras importantes y urgentes y lo sabemos y estamos trabajando con ellos y estamos intentando buscar una salida a esa empresa como hacemos con todas las empresas lo que pasa es que el tratamiento es diferente es decir no se puede comparar el tratamiento que se hace con esta empresa con aquella esto es como si me permiten utilizar la terminología médica el abordaje no es el mismo a todos los pacientes entonces Everest tiene y es verdad y lo conocemos desde hace tiempo necesidades financieras la junta les hemos pedido que nos presenten un plan de viabilidad empresarial que se lo pedimos a cualquier empresa que tiene esas necesidades y todavía la empresa no nos ha presentado ese plan de viabilidad cuando nos presente el plan de viabilidad lógicamente lo estudiaremos con el mismo cariño que estudiamos cualquier plan de viabilidad de cualquier empresa esté donde esté pero primero nos lo tienen que presentar para buscar una salida al problema financiero que tiene Everest sin plan de viabilidad miren no se puede seguir avanzando y es lo que si para nada hemos abandonado Everest llevamos hablando con esta empresa desde hace tiempo y ya les hemos pedido desde hace tiempo un plan de viabilidad quería preguntarle también si la junta se va a implicar económicamente en la catedral de León después de los últimos desprendimientos que se han producido en este edificio no, no la junta se viene implicando no es que se vaya a implicar ahora es que se viene implicando como con todas las catedrales mire la junta en sus planes de apoyo a nuestros monumentos están también las catedrales lógicamente no es que empiece ahora no es que se vaya a implicar ahora se viene implicando siempre y yo no tengo el dato de cuánto dinero se ha dedicado a la catedral de León en los últimos años pero seguro que que se llama la consejería de cultura se lo da pero es permanente permanente lo que pasa que a veces se compara y se dice bueno pero es muy de esta tierra en la pregunta anterior usted casi me la hacía también pero parece que en otras catedrales no, no en otras catedrales aparte de la implicación de la junta ha habido una implicación de la sociedad de esa ciudad en otras catedrales es decir la sociedad el sector social empresarial de esa ciudad también se ha implicado entonces no se puede comparar se tiende mucho a comparar y no es bueno la junta posiblemente haya dedicado más dinero a la catedral de León que a otras catedrales y luego el desprendimiento es inevitable lo han dicho los técnicos los que saben de esto yo no sé de esto que es inevitable tiene que ver con la calidad de las piedras y las heladas y las lluvias pero la implicación no es a partir de ahora ha sido ya ¿le gustaría que en la convención de mañana del Partido Popular se supiera quién es el candidato a la junta por este partido que es el suyo? ¿la gustaría usted? aunque ah que si me gustaría a mí a mí no es que no he entendido la pregunta le pregunto que si a usted le gustaría saber ah bueno la había entendido mal que entendía me gustaría ah que le gustaría perdón me he imaginado cuando me ha dicho me gustaría digo ya todos los que están aquí mire yo nunca hablo de temas del partido es muy raro que yo hable de un tema del partido en esta mesa el partido tiene sus tiempos ha decidido en estas elecciones unos tiempos para para señalar los candidatos a las grandes ciudades y a las comunidades autónomas que celebran elecciones en mayo y yo soy muy respetuoso con con las decisiones que toma el partido porque si las toma será después de haber estudiado los pros y los contras y ha decidido que esto se produzca después de la convención de este fin de semana no hay nada que decir no está afectando por lo tanto al funcionamiento de la Junta de Castilla y León este retraso del partido popular no no para nada para nada para nada pero mire ni esto ni cualquier otra cosa es decir el compromiso del presidente Herrera y el compromiso que adquirimos todos con el presidente todo el equipo del gobierno con el presidente Herrera es trabajar hasta el último día igual con la misma intensidad y yo creo que lo demostramos día a día con la misma intensidad que el primer día esto de que como hay elecciones se paraliza como no hay no no mire el candidato hasta perdón el presidente hasta el 24 de mayo anda que si hago ese que corte hubiese que corte hubiese cogido usted el presidente hasta el 24 de mayo es el presidente Herrera es el contrato que adquirió hace cuatro años con los ciudadanos y el contrato nos obliga y además lo hacemos estamos deseando hacerlo trabajar todos los días por los ciudadanos de Castilla y León por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León pero estoy seguro que a todos ustedes les encantaría lo que usted ha entendido que me preguntaba pero es una cosa de ustedes yo vuelvo al tema del candidato a ver es que desde mi desconocimiento jurídico pero hay una cosa que no entiendo si entiendo el grado de blindaje que pueda tener el haberlo el haber aprobado este proyecto bajo el amparo de una ley a hacerlo ahora como decreto pero el cambio es simplemente esa forma jurídica no hay nada que cambie según la sentencia del alto tribunal es así es decir entiende que urbanísticamente medioambientalmente está bien pero la sentencia fue desfavorable a los intereses de la Junta porque entendió que el rango no era el adecuado entonces no se metió ni en la tramitación ni en cuestiones urbanísticas ni en cuestiones medioambientales se metió entonces lógicamente hemos tenido esto es un proceso muy largo hemos tenido que volver a abrir todo el proceso para aprobarlo mediante este rango que es un decreto nos ha pasado en algún otro asunto cuando no entra es decir no entra en el fondo pero entra en la forma eso es frecuente eso es frecuente no muy frecuente pero a veces ocurre entonces el tribunal dice no no el rango que se le ha dado no es el adecuado nosotros entendíamos que era adecuado porque entendíamos que protegíamos más el centro que era un centro y es un centro necesario para las industrias de Castilla y León para distintas industrias de Castilla y León y entendimos bueno pues dándole un rango de ley le protegemos más le blindamos más es más difícil recurrir en la jurisdicción ordinaria hay que ir al pero bueno al alto tribunal y el alto tribunal dijo que no pero no entró en el fondo la sentencia lo que dice entonces lógicamente le hemos utilizado el procedimiento es el mismo pero con rango de decreto una duda sobre la composición del consejo de cooperación local dicen dos vocales en representación de entidades locales y un vocal en representación de otras entidades locales no sé si se refieren a entidades locales menores porque luego ya figura los representantes de municipios de más de 20.000 habitantes si nos referimos si no es que yo como es un decreto de esta consejería no he revisado la nota de prensa pero si están las entidades locales están las asociaciones que son las mancomunidades están las entidades locales menores están todas las entidades sí están todas las entidades locales mire voy a coger entidades locales asociativas son las que se asocian y de otras entidades ya solo quedan las menores que no hay más entidades si están las de menos de mil las de más de mil las de más de 20.000 es que no hay otras que yo conozca respecto al dinero de más que va a recibir bueno de más el dinero que va a recibir extra castileo vamos a decirlo así de la financiación se va a dedicar a sanidad ¿no? a educación ¿podría concretar esa a los grandes servicios esenciales se va a dedicar lo dijimos el primer día los mayores ingresos 73 millones más los ahorros 20 millones que conforman los 93 y pico lo dijimos el primer día se van a dedicar a los servicios esenciales los servicios públicos esenciales donde incluimos también el tema de apoyo al alquiler de vivienda y lógicamente cuestiones relacionadas con mejorar la renta garantizada de ciudadanía pero ojo se va a dedicar cuando se tenga porque hay aquí una especie de subasta por algunos que tienen poco que decir en esto que yo no digo que me parezca mal que se reúnan se pueden reunir y se debe reunir el secretario general de los socialistas de Castileón con todo el mundo con todo el mundo faltaría más pero que se decida sobre una cuestión que ni siquiera todavía ha llegado vamos a esperar es que algunos cazan venden la piel del oso y todavía no la han cazado vamos a esperar lo que sí que tenemos claro es que lo vamos a dedicar a los servicios públicos esenciales desde el primer día lo dijimos y así lo hablamos y se lo dijimos en la tarde del lunes a los representantes de los sindicatos que tuvimos una reunión pero hay que esperar el que llegue y en ese momento bueno se decida el momento que llegue todavía no ha llegado el dinero es decir ahora tenemos el presupuesto que tenemos y saben ustedes que el trámite porque también se lo explicamos aquí el lunes por la tarde es no es muy largo pero es largo es decir ahora se adhiere nos hemos adherido hay que firmar una vez que la comisión delegada del gobierno de la nación con todas las adhesiones que ha habido a este fondo y a otros fondos nosotros solo hemos podido encajábamos en este en el fondo de facilidad pero hay otros fondos la comisión delegada del gobierno los estudia les aprueba y entonces se firma y a partir de ahí te llegan los mayores ingresos y a partir de ahí se empiezan a producir los ahorros los mayores ingresos son 73 millones de euros un poco más y los ahorros 20 millones pero los ahorros tampoco llegan de golpe se van produciendo en la medida que se van renovando los créditos que tenemos que ahora se produce en ese momento una vez que se renueve como nos hemos acogido al fondo de facilidad a intereses cero claro no se produce todo el mismo día a la misma hora ¿me explico? y en ese momento cuando ya esté eso ahí se repartirá algunos tienen mucha prisa mucha prisa por todo y a veces bueno yo insisto creo que están un poco desubicados porque el presupuesto es de la comunidad claro que es de la comunidad el presupuesto es para los ciudadanos de la comunidad claro que es para los ciudadanos de la comunidad pero el presupuesto es el único proyecto de ley el único que solo lo puede elaborar el gobierno de la comunidad el único cualquier otro proyecto de ley se puede hacer mediante una proposición de ley que puede venir de las cortes pero el presupuesto no y lo dice el estatuto de autonomía no lo digo yo es bueno que aparte de reunirte con gente leerte el estatuto de autonomía de Castilla y León para saber de qué va esto es el único proyecto de ley que solo puede enviarlo a las cortes no se puede hacer por otra vía no se puede hacer vía proposición de ley que solo puede enviar a la corte el gobierno de la comunidad y para estar en el gobierno de la comunidad hay que pasar por un proceso electoral y después del proceso electoral pues ganar y conformar un gobierno y elaborar un proyecto de ley de presupuestos es fácil de entender la ha molestado al señor Tudanca pues mire lo hubiese entendido mucho mejor si se lee el estatuto de Castilla y León si es que le molesta ayer parece que le molestó pues no no mire si es muy sencillo yo no lo quería decir pero lo mejor lo primero que tiene que hacer es leerse el estatuto de Castilla y León y se dará cuenta que el único la única institución que puede elaborar el proyecto de ley de presupuestos es porque lo dice el estatuto es el gobierno de la comunidad como lo dice la constitución para el gobierno de la nación los demás las demás leyes proyectos pueden venir desde las cortes fíjese hasta la reforma del estatuto puede venir desde las cortes como una proposición de hecho en Castilla y León siempre lo hacemos así pero la ley de presupuestos no solo el proyecto lo puede elaborar el gobierno de la comunidad y ya sabe para estar en el gobierno de la comunidad ya sabemos lo que hay que hacer elecciones que te voten que te den mayoría para conformar configurar el gobierno y elaborar el proyecto presupuesto ahí es sencillo ya está es fácil de entender si se lee el estatuto si uno no lee el estatuto le puede costar al señor Tudanca seguro que no porque es de las cosas fáciles del estatuto si no estamos hablando no estamos hablando dentro del diálogo social como sabe usted quedaron algunas cuestiones pendientes una cuestión era el asunto de la renta garantizada de ciudadanía ver que posibilidades había para mejorar algunas cuestiones de la renta y de eso se está hablando en el diálogo social con el diálogo social y ayer mismo creo ayer mismo antes de ayer no me ha dado mucho caso pero vamos si no fue ayer fue antes de ayer la consejera de familia igualdad de oportunidades estuvo reunida estamos hablando de eso en este momento estamos hablando de eso pero vamos a ver cómo evolucionan las conversaciones y las negociaciones en el seno del diálogo social sí ¿qué opinión le merece que Madrid y País Vasco hayan decidido no acudir al fondo como gobierno de la comunidad? casi se lo tenía que preguntar a Madrid y al País Vasco mire es difícil de entender es difícil de entender que te puedan dar un crédito mejor que a interés cero pero no seré yo el que venga aquí a defender al ministro Montoro pero es difícil de entender que en el mercado te den un crédito mejor que a interés cero yo creo que es imposible que te le den entonces bueno nosotros entendemos que hayan sido críticos con con cómo se ha gestado este reparto porque lo hemos sido críticos también nosotros y seguimos siendo críticos y seguimos diciendo que ha habido un agravio pero se puede ser crítico y a la vez responsable que no es lo que les intentábamos yo creo que lo trasladamos intentábamos trasladar el lunes por la tarde ¿no? la crítica no te impide ser responsable y mire 73 millones de euros de mayores ingresos y 20 de ahorros no se pueden despreciar porque eso va a repercutir directamente en los ciudadanos de Castilla y León que nos parece que el reparto ha sido desigual sí lo mantenemos pero eso no se puede despreciar pero yo no sé por qué bueno el país vasco lo intuyo pero por qué Navarra Navarra no porque Navarra al final sí que ha entrado y lo decía muy claro la presidenta ayer de Navarra oye mire si me ahorro en intereses 7 u 8 millones bienvenido sea pero no sé por qué Madrid pero eso seguro que la Comunidad de Madrid tiene sus razones que yo desconozco yo desconozco pero eso por eso tendría que preguntárselo al gobierno de la Comunidad de Madrid seguro que tiene algunas razones para la crítica la hemos compartido con el gobierno de Madrid y con el gobierno de Galicia y con el gobierno de Aragón no nos parecía muy equilibriado el reparto que se producía pero dicho esto luego viene además de ser crítico ser responsable y uno no puede despreciar porque es un dinero importante que además va a ir va a repercutir directamente en los ciudadanos en los servicios que más les interesan los ciudadanos que es la sanidad la educación los servicios sociales alquiler de vivienda las cuestiones relativas a los más desfavorecidos como la renta garantizada de ciudadanía hay que conjugar la crítica con la responsabilidad que es lo que hemos hecho nosotros parece que los que los representantes del señor Bárcenas han depositado la fianza no sé que le parece la imagen que se va a producir de su salida de prisión y como lo pueden ver los ciudadanos mire vamos a ver la prisión provisional es una medida excepcional en el derecho español a veces perdemos eso de vista es una medida excepcional que en muy raras ocasiones se puede ampliar en más de 24 meses ojo yo no tengo nada que ver con el ramo del derecho como saben pero sí que es esto es una medida excepcional y que no se puede ampliar en más de 24 meses salvo rarísimas ocasiones si no recuerdo mal el señor Bárcenas ha cumplido 19 meses y ya se había abierto el juicio oral entonces el juez ha valorado que es quien tiene que valorarlo no la clase política que bueno que si pagaba una fianza determinada de 200.000 euros pues podía estar en libertad bajo fianza no tengo nada que valorar nada que valorar lo que sí que me gustaría y no a mí sino al gobierno de Castilla y León que el juicio se celebre pronto cuanto antes mejor y que cada palo aguante su vela y que los responsables de haber hecho estas cuestiones que se han hecho bueno pues pues caiga sobre ellos sobre ellos todo el peso de la justicia y el que no el que esté imputado y pueda defenderse porque al final se demuestre que él no tenía nada que ver pues que que quede absuelto pero que se celebre pronto el juicio no se puede seguir manteniendo es decir que se le debe pronto y que caiga todo el peso de la justicia sobre los que hayan hecho estas fechorías estas estas cuestiones que tienen que ver con con algo que está demasiado manoseado pero también demasiado presente y que da náusea que es la corrupción hoy se ha se ha unificado un nuevo consejo en los últimos meses se llevan reorganizando varios órganos colegiados no sé si esto es un reconocimiento implícito de que se habían creado más órganos de los necesarios sobre los si bueno se trata de vamos a ver la reforma de la administración una de las cuestiones y tan implícito en el momento que decidimos oye hay que poner orden les recuerdo que yo les hablé de que había en torno a 102 órganos de participación y que en su propio organización y funcionamiento se tenían que reunir la mayoría hasta dos veces al año de forma ordinaria y luego las extraordinarias cuando los solicitasen más de la mitad si multiplica 102 por 2 y quita los días laborales no nos salían había que poner orden sí a veces la propia dinámica de la administración bueno pero es un buen momento el momento terminado esas cuestiones son las partes positivas que surgen como consecuencia de la crisis es decir de repente oye esto hay que ordenarlo de alguna manera había algunos consejos que estaban creados y que no se habían reunido y nadie lo había demandado entonces bueno esa tendencia esa tendencia lo que hemos había que corregirla y había que crear sí señor porque creemos en la participación ciudadana porque el presidente Herrera siempre ha creído en la participación de la sociedad civil democráticamente realizada en las decisiones que toma su gobierno bueno pero vamos a ordenarlo o sea no reducimos la participación no menoscabamos la participación y la posibilidad de hacer propuestas por parte de la sociedad civil democráticamente organizada pero si lo ordenamos y lo racionalizamos es lo que hemos hecho es lo que estamos haciendo pero vamos desde el primer día desde el día que adoptamos el acuerdo del 30 de enero con aquellas más de 60 medidas no recuerdo si eran 67 medidas da igual más de 60 y ya ya anunciábamos esto que había que poner orden y racionalizar los órganos de consulta y participación más cuestiones si cuando cuando ha comentado que en el caso de Bárcenas sobre el caso Gürtel que cada Pablo aguante su vela imagino que se refiere también a a Jesús Merino no me refiero a todos a todos los que están en este momento imputados a todos los que se les ha abierto el juicio oral y a todos a los que el fiscal recientemente en un escritor fiscal ha solicitado una serie de años de condena me da igual quien sea lo que hace falta es que se resuelva pronto que se resuelva pronto y el que el que el que lo haya hecho que lo pague el que lo haya hecho que lo pague mire la corrupción a la mayoría de los que estamos trabajando en política en cualquier partido nos da asco nos da náusea nos produce el mayor de los rechazos pero a todos los que trabajamos en política no del partido que sea da igual que sea del partido popular del partido entiendo yo que eso es así entonces lo que queremos es en este caso yo creo que ya lleva se lleva tramitando yo creo que un tiempo suficiente para que cuanto antes se celebre el juicio y se determinen en el juicio que son los jueces las responsabilidades de cada uno a la luz de las pruebas y también que se celebre cuanto antes puesto que Jesús Merino fue vicepresidente de la Junta de Castilla y Len yo no sé si la Junta de Consejeros está preocupada por la imagen que se pueda estar dando ahora mismo cuando cuando está cada vez que se habla estamos preocupados por la imagen y el desprestigio que tenemos la clase política como consecuencia entre otras cosas de la corrupción la clase política en general pero no hemos entrado en el detalle en el asunto particular de la persona que usted cita sino al final al final la corrupción está produciendo claramente y se lo digo sin ambajes sin medias palabras está produciendo un desprestigio brutal de todos los que trabajamos en política y eso no es justo eso no es justo si esta mañana en las cortes había una comisión en la que el presidente del Consejo de Cuentas iba a dar explicaciones sobre el informe un informe que remitieron en septiembre del Itacil y el portavoz del PSOE avanzado que lo van a llevar a la fiscalía porque considera que en ese informe recoge toda una guía de lo que es la corrupción ahora en el proceder del Itacil desconozco el informe usted misma lo dice lo ha presentado esta mañana que el portavoz socialista haya anunciado o no haya anunciado les gusta mucho ir a los tribunales también como consecuencia de otro informe de otro informe del Consejo de Cuentas también se abrió un expediente judicial que afectaba a siete u ocho altos funcionarios de la Consejería de Economía lo recordarán lo recordarán lo informaron todos ustedes sobre aquello y está archivado no han informado sobre el archivo hace diez días archivó definitivamente el juez lo archivó y eso es bueno que se sepa porque también surgió todo a raíz de un de un informe del Consejo de Cuentas en el tema del fraccionamiento de gastos lo recuerdan no siete imputados siete u ocho altos funcionarios imputados de la Consejería de Economía y está archivado hace ocho días archivó o sea que bueno ya sé que es más noticiable el que pero se ha archivado ese caso ya es definitivo porque saben que se archivó se volvió a reabrir a petición de yo creo que fue del fiscal y ya se ha archivado definitivamente y eso es bueno que lo sepan pero yo en cuanto al informe de esta mañana es que ni le conozco yo no sé yo no dudo de lo que usted me dice ni de las declaraciones del portavoz del grupo socialista pero tengo que conocerlo pero sí que viene a cuento y me ha venido bien para comentarles algo que ha pasado hace ocho días por un informe similar